...desarticularon una banda de ciberdelincuentes que suplantaba la identidad de personas de escasos recursos económicos que reciben el bono Yanapay. Los sujetos habían logrado quedarse con el dinero de varios beneficiarios. ¡Véalos bien! Estos sujetos fueron sorprendidos dentro de un cajero multirred, robando 2.800 soles provenientes del bono Yanapay. Perfilan a las víctimas eligiendo a aquellas de extrema pobreza, aquellas personas que viven en asentamientos humanos, que no tienen acceso a internet, que no tienen correo o no tienen teléfono celular. Y son las víctimas selectivas. En el cruce de las avenidas, Universitaria con Chimpuocyo en Carabahillo, desarticularon a los indolentes del norte, banda conformada por cinco sujetos. Dos de ellos ya están con la policía. Cayeron Kevin Sly Díaz Montenegro, de 20 años, y Josías Esteban Fernández Salinas, de 23. Han hecho varios retiros. Eso está probado. Los probados van a ser encontrados con fechas anteriores a la intervención. Para que su plan funcionara, lograban acceder a la base de datos del RENIEC. Cotejaban los datos obtenidos, ingresándolos a la plataforma de búsqueda del MIDIS. Escogían a personas mayores, vulnerables, y mediante la suplantación de identidad, activaban chips telefónicos a nombre de los beneficiarios. Ingresaban a la plataforma del Banco de la Nación y creaban una cuenta de DNI. ¿Y qué es lo que te piden para crear una cuenta de DNI? El número de DNI, que ya lo tienen, el número de teléfono, que ya lo activaron con el chip, suplantando la identidad, y el e-mail. Crean un e-mail cualquiera. Con todo activado, recibían los bonos en las diversas cuentas creadas. En total, se han identificado a cinco agraviados. Los sujetos fueron capturados con siete vouchers, tarjetas y el dinero. Los indolentes fueron trasladados a la DIRINCRI, mientras que los demás integrantes, alias Gordo, el Cabecilla, alias Loco y alias China, los prestacuentas ya han sido identificados y su captura es inminente.